metido vamos a hacer nuestra mesita la mesita que nos va a acompañar a nuestro juego de mueble como son las sillas que hicimos en el vídeo anterior que ya les enseñé a hacer hoy vamos a hacer la mesa para hacer un juego de muebles para lo cual vamos a necesitar vamos a necesitar dos tres cuatro cinco seis seis tapas o tapillas dobladas a la mitad dobladas a la mitad no partidas sino doblada a la mitad y bien apretadas para que nuestro mueble sea fuerte y resistente vamos a utilizar dos tapas hechas en ángulos de 90 grados como las vemos aquí en esta misma figura ya yo les enseñe cómo hacerlas en nuestro vídeo cómo aplanar las tapas de gaseosas para diferentes manualidades ahí lo pueden buscar no olviden suscribirse al canal activar la campanita para y comentar nuestros vídeos para que le lleguen todos nuestros vídeos y no se pierdan las manualidades que vamos a empezar a hacer con tapas de gaseosas aquí tenemos vamos a necesitar para este proyecto tres tapas totalmente lisas no van dobladas ni nada solamente lisas ya ustedes saben cómo hacerlos entonces manos a la obra engranamos engranamos esta media luna en la luna entera la tapa entera y hay por el otro lado hacemos lo mismo aquí engranamos así de esta manera aquí engranamos esta pieza y nos va quedando más o menos la figura de esta forma ahora utilizamos las del ángulo de 45 grados vamos por la parte de abajo las cuadramos bien utilizamos la otra utilizamos la otra vean qué bonito y con la ayuda de un martillo o de una pinza un alicate o algo que ustedes tengan a la mano para golpear le damos unos pequeños golpecitos para ajustar que nos vaya quedando un recuadro y llegando un recuadro bien bonito ya pues entonces seguimos vamos a ponerle las patas a nuestra mesita engranamos en esta media luna la media luna doble se pueden suscribir a mi canal dejarnos sus comentarios y vamos a estar haciendo diferentes diversas manualidades con tapas de gaseosa que es lo que hemos escogido para esta ocasión y así ayudar al planeta evitando que esto vaya a la basura de esta manera la reciclamos y le damos una manera diferente de utilizar estas tapas estas tapas aquí vean tan bonita aquí tenemos una mesita cuadrada pero como la queremos más anchitas vamos a utilizar más anchitas porque sea como una mesa aquí tenemos una mesa cuadrada para una mesita centro que un juego de muebles pero la que queremos nosotros hacer es una mesa de comedor entonces le agregamos de cada lado de cada lado una tapa entera totalmente aplanada aquí se nos dobló un poquito este trabajo cuando ustedes ya lo pintan ya él queda totalmente aquí unos pequeños grupos para ajustar y por los lados para ajustar los ángulos y con eso tenemos nuestra mesita totalmente terminada que bonito que sencillo y de qué manera tan fácil podemos ayudar a nuestro planeta para dejarle algo mejor a nuestros hijos pues yo la pinté de azul y aquí hace el juego con el juego de sala que tenemos previamente la silla ya se la había enseñado a hacer en cómo hacer ya la silla se la había enseñado a hacer en cómo hacer una silla con tapas de gaseosa y ya empezamos con la mesa más adelante le estaré trayendo un nuevo proyecto gracias por ver